El santo de la boca me dijo, todo el amor de Dios podrá dejarme. Y cuéntanos de un beso que me dijo, me cuesta el amor de Dios me encabezó. Y cuéntanos de un beso que me dijo, me cuesta el amor de Dios me encabezó. Y cuéntanos de un beso que me dijo, me cuesta el amor de Dios me encabezó. En un beso la vida y en tu brazo la muerte. Y cuéntanos de un beso que me dijo, me cuesta el amor de Dios me encabezó. Y cuéntanos de un beso que me dijo, me cuesta el amor de Dios me encabezó. Y cuéntanos de un beso que me dijo, me cuesta el amor de Dios me encabezó. Y cuéntanos de un beso que me dijo, me cuesta el amor de Dios me encabezó. Y cuéntanos de un beso que me dijo, me cuesta el amor de Dios me encabezó. Y cuéntanos de un beso que me dijo, me cuesta el amor de Dios me encabezó. ¡Gracias!